Hoy vamos a hablar de cómo funcionan los puertos, pero antes que nada tenemos que definir qué es un puerto. Un puerto es un conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el espacio de aguas tranquilas necesarias para la estancia segura de los buques mientras realizan sus operaciones de carga, descarga y almacenamiento y para el recibo de pasajeros si es que estamos recibiendo cruceos. Los puertos son considerados uno de los nodos principales dentro del sistema de transporte marítimo y por lo tanto deben ser competitivos y cumplir la función a cabalidad de ofrecer al comercio internacional y a las líneas navideñas servicios rápidos, flexibles y seguros. Para el desarrollo de estas actividades los puertos cuentan con dos áreas, las áreas de agua y las áreas de tierra. Las de agua consiste o están conformadas por los diques, las bocanas, las dársenas, fondeaderos y los canales navegables que nos van a permitir el acceso de los buques hacia nuestras instalaciones. Las de tierra están conformadas por todo lo que tiene que ver los muelles donde vamos a recibir y manipular las mercancías, las operaciones o el diseño de las operaciones que vamos a llevar a cabo para la atención de esa carga, el diseño de las instalaciones para el almacenamiento que tiene que ver con bodegas, esplanadas, las vías para la transferencia de la mercancía y las circulaciones para la agilización de los vehículos y los diferentes servicios. En ambas se desarrollan diferentes operaciones como lo podemos ver. Las operaciones se basan en que primero tenemos que prestarle un servicio al buque, que son todos los servicios que le vamos a hacer en el agua, que tiene que ver con el practicaje, que es cuando un práctico toma el control, un piloto práctico toma el control de la embarcación para ingresarla al puerto, es una norma internacional, no es que nos lo pidan aquí en el país, es una norma internacional. El remolque porque el buque no tiene sistema de freno, entonces él viene aminorando la marcha y los remolcadores son los que le van a ayudar a que frene y totalmente quede estático y llevarlo a coberar en las instalaciones del muelle. Estas son las dos principales necesidades dentro de lo que es los servicios que se le presentan, que se le prestan al buque en el agua. En tierra son todo lo que tiene que ver con la prestación del cargo y descargue de la mercancía. Entonces, además de que tenemos que amarrar el buque, tenemos que ayudarle a recibir, si es que en un momento determinado va a dejar residuos de aguas aceitosas o aguas centinas en el puerto y si nosotros estamos preparados, recibírselas. Ayudarle a las condiciones del habituallamiento, que es todo lo que es las condiciones comestibles que requiere o otros servicios que requiere el buque para el mantenimiento y un normal funcionamiento, combustible y lo que es la energía, si es necesario. Dentro de estos servicios de la carga, todos se prestan en tierra, que es la tercera parte y tiene que ver con el manejo de las cargas y como lo vamos a ver en la siguiente gráfica, tenemos operaciones en tierra y en bar. Las operaciones en tierra que son las que vemos ahí, la A, B y C, que tiene que ver con todo lo que es la preparación desde el muelle para acercar la mercancía al buque. En tierra y en barco, que tiene que ver el traslado o la transferencia de lo que es coger la mercancía desde el piso, elevarla y colocarla e izarla sobre el buque. Y en barco, que es todo lo que es de acuerdo al plano estiva, que lo vamos a ver ahorita más adelante, donde ubicar la mercancía y asegurarla. Ahí están las nominaciones ABC, D, E, F y G, como lo vemos en el gráfico. Esa tiene que ver con la parte operativa del puerto y se inicia desde que el buque anuncia a través de su agente marítimo todo lo que es la fecha de llegada. Nosotros en el puerto podemos conocer la llegada de un buque con anticipación de un mes y normalmente tenemos unos avisos de arribo que nos están normalmente actualizando la agente marítimo para saber con exactitud a qué horas y en qué día va a llegar el buque para que con base en eso nosotros empecemos a iniciar o demos inicio a la programación y planeación de las operaciones. Esto tiene que cumplir cuatro fases. La primera fase tiene que ver con la de arriba. Es el establecimiento de cómo vamos a atender el buque con base en su charter party, que es el contrato o cómo viene contratado el buque. El agente marítimo nos deja conocer eso y el puerto empieza a programar la atención del buque. Normalmente en los puertos se reciben estas notificaciones entre los 7 días y 13 días antes de que llegue el buque empieza a hacerse diariamente para establecer la hora exacta en que va a llegar el buque y nosotros tener preparado nuestro muelle con todos los actores que van a atender el buque. Es así como 48 y 24 horas de anticipación a la llegada del buque tenemos que tener carga metida, toda la carga metida y preparada para iniciar las operaciones. Si esas notificaciones no llegan a tiempo se corre el riesgo de que el late time o el tiempo del buque se corra y puede generarse que pierda un día dentro de lo que es la operación y pueda generarle demoras. Por eso es que la información dentro de esta primera fase de arriba tiene que ser diaria, precisa y bien clara. La finalidad de estos avisos que envía el agente marítimo es para que sea coordinando con los consignatarios y cada uno de los actores de la cadena logística se hagan todos los arreglos y se prepare y se planee todo lo que es la atención de ese buque dentro de nuestras instalaciones. Ya sea que para que lo atendamos lo más rápidamente posible y así evitarle pérdidas de tiempo y o que el buque quede en fondero. Cuando nosotros tenemos ese buque ya llegando empezamos a generar una nota de alistamiento. Cuando nosotros el capitán, el práctico va subiendo el buque como lo vamos a ver más adelante, se genera una nota de alistamiento que es cuando el buque, nosotros tomamos el buque y generamos esa notificación y lo amarramos al muelle, ahí mismo generamos una libre plática y se dice libre plática y se da dentro de la nota de alistamiento y ahí empezarán a correr los tiempos del buque. Es lo que se llama la ventana, el late time, que es decir, cada buque tiene sus ventanas de acuerdo a los tiempos y cargas o al contrato que tengan en un momento determinado. Eso no es solo gratuito porque también nosotros como puerto le hemos ofrecido cuántos movimientos horarios vamos a hacer con nuestras grúas, ya sea en toneladas o en contenedores, sea el caso de lo que vayamos a manejar. Y con base en ese tiempo, se establecen las ventanas de atención al buque. Cuando nosotros empezamos a correr el late time, nosotros tenemos que empezar a planear todo lo que es esa operación. Entonces, si se presenta ese NOR entre las 9 y las 17 horas y ya se da y es validado, empieza a darse el libre plática. Entonces, ahí cualquier novedad o discrepancia que se presente durante la operación va a ser registrada en el estado de hechos, que el estado de hechos es el que me va a controlar todo lo que es la operación horariamente. Esta fase se hace anticipadamente. Nosotros, esto que les estoy hablando es un documento que se abre durante la operación, pero como toda esta actividad la estamos haciendo, antes de que llegue el buque, la visita y todo eso, entonces nosotros tenemos que coordinar, hacer reuniones de coordinación y planificación con cada uno de los actores para programar el cargue y el descargue del buque como tal. En una estancia, el buque, porque pueden haber varios representantes dentro del buque de cargas y se tiene que programar quién va a ser el primero o quién va a empezar el descargue, ya sea graneles o ya sea contenedores. En graneles tiene que ser muy preciso, porque en una bodega pueden venir cuatro con la misma mercancía. En cambio, en contenedores ya no lo marca muy claramente el plano de estiva por dónde vamos a empezar y cuáles son las grúas, porque ya esas grúas vienen, ya el plano estiva me viene diciendo cuál es la carga que viene para el puerto que está visitando el buque, mientras que para el granel la carga viene repartida, entonces se tiene que buscar que la carga vaya descargándose, valga la redundancia, para mantener el trimming al buque y no se vaya a desbalancear. Toda esta actividad se hace, como les dije previo a la recalada del buque, y una vez definida esa operación de arribo, nosotros tenemos que programar el servicio de piloto práctico y de remolque. Lo vemos aquí en el gráfico. La primera actividad es recibir el buque. Entonces, esa información nos la dan anticipadamente y nosotros tenemos que programar de que cuando el buque está mandando unas notificaciones en alta mar, unas millas en alta mar, cerca ya a la bocana de ingreso al canal navegable, el capitán programa para que se encuentren una o dos millas antes de entrar al canal la embarcación con el piloto práctico. Él ingresa al buque, sube al buque y toma el mando. Es una norma internacional, no es solo el país, es una norma internacional que nos exige que el piloto práctico asuma el ingreso, el control del buque, porque él es el conocedor del canal navegable y sabe cuáles son las condiciones y le va a ayudar. Es como una asesoría, llamémoslo así, que se le da al capitán y a la embarcación como tal. Él está asignado y llevará el buque al punto que vaya determinado o al muelle que haya determinado el puerto como tal. Entonces, esto se coordina con el agente marítimo y lo va a llevar a las instalaciones para que lo amarre. Los estibadores, equipos de transporte, transportadores, personal necesitario tienen que estar listos en el muelle para proceder a inmediato a la operación de cargue o descargue la mercancía, ya sea la operación que estemos dando. Una vez se genera esta operación, es lo que se llama el amarre, se lleva a cabo el amarre y el acoderamiento, se presenta la situación de la que se determina, que lo hemos llamado anteriormente, libre plática. Cuando se determina la libre plática, nosotros abrimos el estado de hechos y se empieza a contar el late time del buque. Ahí empieza el proceso de descargue de la mercancía. Como les dije, ahí tienen que abrirse, tienen que estar coordinando todo lo que es la operación. Entonces, el puerto nombra un inspector o un supervisor que va a estar coordinando todo lo que es y llevando horariamente las notificaciones de lo que es y cómo va funcionando el descargue del buque. Igualmente, hay un primer oficial asignado dentro del buque que va a controlar ese descargue e igualmente va a tener un estado de hechos. Y está el representante, el agente marítimo o los representantes de las cargas que son los que van a llevar también un estado de hechos para controlar todo lo que es la operación. Este estado de hechos y el descargue del buque se programa con base en el plano estiva de la embarcación. El capital lo entrega a través de su primer oficial y con base en eso se empieza a programar todo lo que es la descarga y se anotan todo en el estado de hechos. Como les digo, el estado de hechos debe detallar todas las anomalías o interrupciones que puedan generarse o paras que se puedan generar durante la operación, ya sea de cargue o descargue la mercancía. Tiene que estar pendiente estos funcionarios de que las gurúas nunca estén paradas sin carga. Esa es una de las condiciones vitales y que la embarcación nunca se quede sin atención o que no existan los camiones para recibir la mercancía que se está descargando o que no existe un camión que esté generando carga para subir. Durante el estado de hechos se van horariamente, como les digo, a señalar todas las operaciones. Esto acuerdo y con base en la bitácora del puerto para controlar la ventana del buque. Una vez terminada la operación, el estado de hechos, como les digo, es revisado horariamente. Una vez terminada la operación se tiene que revisar y tienen que coincidir los tres estados de hechos. El del buque, el del puerto y el de los agentes representantes de la carga. Con el fin de que cuando se revisen y existan las coincidencias, se lleve a cabo la firma del documento y empezar a generar todo lo que es, en el momento determinado, el despacho o la preparación del zarpe del buque, que es la cuarta etapa en un momento. Ahí se programa el descargue, como les dije, el zarpe del buque y entonces ahí ya. Se firman los documentos, el agente marítimo programa, sube al buque, coordina la visita de las autoridades para preparar toda la documentación que tiene que ver con el buque, le entrega los documentos ya firmados, lo firman tanto el capitán como el agente marítimo que están de acuerdo con todas estas condiciones y ahí empiezan a notificar. Ya cuando se establece, le informan al puerto, el puerto programa la hora del zarpe y con base en ello el agente marítimo empieza a solicitar lo que es el práctico, que es el que va a sacar el buque nuevamente por el canal navegable, ponerlo en alta mar, programar a los remolcadores que son los que van a retirar y ayudar a retirar el buque y llevarlos dentro del canal navegable y los desamarradores. Con base en eso ya empezamos a ver la cuarta etapa que es la salida o el zarpe del buque. Ya ahí se ha revisado toda la documentación, se han entregado los documentos que avalan la mercancía que se cargó al buque y que son a través de los conocimientos de embarque y el agente marítimo remitirá toda esta documentación, copia de la documentación a cada una de las personas interesadas o que están envueltas ahí dentro de la negociación que son los consignatarios o los brokers o los armadores, de acuerdo con eso. Una vez terminada la operación de la tensión del buque, que es lo que les acabo de detallar a grandes rasgos es toda lo que es la operación logística y de gestión que hace el puerto, empieza la segunda, una etapa que tiene que ver con el manejo de las cargas dentro de las instalaciones del puerto. Las cargas van a, una de las instancias o una de las premisas del puerto es tener lo mínimo de esas cargas almacenadas dentro de sus instalaciones. La idea es que al máximo 24 horas estén y ya bajo la condición de la autoridad aduanera se destinarán, si es que el dueño de la mercancía no ha determinado hacia dónde va, colocarla en el sitio que bien disponga la nación. De lo contrario, si ya tienen una notificación en el puerto de cómo se van a manejar estas cargas, entonces programará todo lo que es la coordinación, protección y cuidado de esas mercancías para minimizar en un momento determinado que se presenten mermas, daños, robos, saqueos, pérdidas, etc. Esto lo coordina con el agente marítimo y con cada uno de los propietarios de la mercancía. Eso sería parte de lo que es una segunda entrega de explicar cómo es que funciona la logística dentro del manejo de las cargas y con base en los contratos con que vienen negociados. Por último, cabe recordar que dentro de lo que es las operaciones de carga y descarga de las mercancías o recibo de los buques, aquí lo vemos en este gráfico. Recordemos, ¿cuáles son las opciones o las operaciones que se hacen para recibir un buque? Primero tenemos que direccionar el buque por el canal navegable que nos lo señala, todo lo que es el balizamiento nos ayuda a delinear todo ese canal navegable. Dentro de ese canal navegable, el práctico, que es el que ha abordado el buque, como ya lo indicamos, empieza a generar la aproximación del buque a través de los canales por las aguas tranquilas o el espejo de aguas que ha generado, que tiene el puerto. Con base en eso lo lleva al muelle asignado y ahí programamos la operación de atraque y amarre, que son las dos operaciones vitales que son las que nos van a determinar en un momento determinado cuando ya lo tengamos totalmente acoderado y asegurado al muelle, el buque, el libre plática de las operaciones. Ahí empiezan todo lo que es la manipulación a bordo, que es la desestiva de la mercancía, es la apertura de bodegas y desestiva de la mercancía, que es la preparación para el descargue. Cuando empieza la grúa a coger el primer contenedor o la primera tonelada, o las primeras cucharas de productos a granel, empieza lo que se llama la transferencia del buque a tierra de la mercancía y ahí tenemos que estar programando lo que son los camiones que van a llevar las mercancías al destino de los muelles o a las instalaciones o a las bodegas o si va a salir directamente. Ahora, si es a la inversa, si es un proceso de exportación, tenemos que primero programar la recepción de las mercancías y como lo dije anteriormente, tiene que entrar 48 horas antes de que el buque llegue, con el fin de que la autoridad aduanera genere todo lo que es el desaduanamiento y preparación e inspección de la mercancía para la exportación. Una vez asignado en el patio de exportación, o donde, sí, en el patio de exportación, esa mercancía se programará su traslado desde los patios o desde las bodegas hacia el costado del buque a través de los diferentes transportes que se están generando, las cabezas tractoras, los trastainers, de acuerdo al tipo de mercancía que se esté manejando, el equipo, para llevarla y hacer esa transferencia. Y empezar el cargue de la mercancía al buque. Ya una vez terminado el cargue al buque, se programa, ya como le dijimos, la firma de los documentos, la visita de las autoridades y se programa la hora de salida del buque. Ahí es cuando el agente marítimo programa el desamarre, la contratación de los operadores de desamarre, los remolcadores y la visita del práctico, que es el que se va a encargar de sacar el buque hacia aguas internacionales. Entonces ahí se programa ya lo que es desamarre, desatraque, todo lo que es el practicaje interno de salida, los remolques y ya coger y terminar la operación desde el punto de vista logístico. Esto a grandes rasgos es todo lo que tiene que ver con la operación y los servicios que prestan los puertos a la carga y a los buques.